¡Suscríbete al canal! 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 Voy a presentarme en mi nombre, Rafael Caro Quintero, pregúntela a tu sábado, yo sé que más de alguno me escuchó en el noticiero. Soy considerado el arco del arco y el número uno, soy de Sinaloa, proveniente de Almoria. Y pa' todo el mundo, la cárcel es pa' siempre como la carrera que a entrevista, bien recuerdo las preguntas que me estaba haciendo a aquella señorita. Y yo no conseguí lo que alcance a tener, fácil como ya decía, creo que le quedó bien clara la respuesta que le di, nada es fácil en la vida. Hoy el tiempo ha pasado, la tormenta terminó, pienso hacer muchas cosas. Más arrepentido jamás, lo he hecho, hecho está, así se escribió la historia. Me relajaron con la muerte de un agente de la DEA, creo que se han equivocado, como dice aquel corrido, yo no maté a camarera. Mi sentencia se ha cumplido después de 28 años, hoy salgo por la puerta. Fue bastante tiempo para piensar bien las cosas, vengo con más experiencia. Y hoy mi pera ya no estengo, pues no me cambio, de ganas se ha quitado. Y aunque soy un poco viejo, sigo haciendo bien las cosas. Siempre lo he demostrado. Ya me voy a despedir, pero hay que ser libre y hoy estoy muy contento. Visitar a mi familia, tengo mucho que contarles, tengo ganas de verlo. Tengo que recargar. Dejen espacio. ¿Aquí? Sacudas en el pecho, pa' que me cuide el camino. Una escuadra en mi cintura, pa' quitar al enemigo. Del camino nunca sabes lo que te vas a topar. Y en las falsas amistades, esas me sobran de más. Nomás tienen la chanza y te pegan por detrás. Y como dicen por ahí, nadie en puedes tú confiar. Nadie en puedes tú confiar. Y esto es Próximo Nivel. Y con la mirada bien fija, siempre voy a caminar. Siempre voy para adelante, no me demuestra ver pa' atrás. El pasado es el pasado y así tiene que quedar. Y en las falsas amistades, esas me sobran de más. Nomás tienen la chanza y te pegan por detrás. Y en las falsas amistades, esas me sobran de más. ¡Cómo, caros? ¡Gracias! 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 ¡ 어려uka! ¡Gracias! ¡Gracias! Música Qué difícil es la vida cuando existe incertidumbre Y qué feo sabe la muerte cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron visitas inesperadas Una se quedó conmigo, las otras iban de pasada Unas caras con el sombro y otras más desfiguradas El doctor viene en camino, de seguro ya no tarda La esperanza seguía viva, pero la sangre me abandonaba Preguntaba por mi estado, pero nadie contestaba Música La ansiedad y el desespero con el miedo se acumula Cómo pasaron los hechos, preguntaba peritaje Señor, ahora le contesto, sólo dejé que la cuaje Y es que cómo se prepara para dejar esta vida Si yo no compré boleto y ya estaba de salida Quisiera ser catarino pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba, pero el tiempo se me iba Con la calma por minuto y el suero por segundo Como una fiera encaulada a punto de perder el cuero El doctor ya está llegando, preparen bien al paciente Paciencia es lo que no tengo, espero y no haya inconveniente Por si acaso no la libro, algo más quiero pedirles No me encierren, no me cremen, por si ya no quiero morirme Y es que en casos como este siempre tiendo arrepentirme Ya se me acabó el papel, es tiempo de despedirme Drona activada ¡Como con la explosión! ¡Como con la explosión! ¡Como con la explosión! ¡Como con la explosión! Los chicos, lo tenemos aquí ¡Gracias! 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 Defensores neutralizados, vencen los atacantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Protejan las bombas. ¡Vamos! 5 segundos, descontando. Los atacantes localizaron una bomba. Harán un asalto. Los atacantes localizaron una bomba. Los atacantes encontraron una bomba. ¡Dengan acá! Los atacantes localizaron una bomba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recarganlo. Recargo. Los detentores eliminaron a los atacantes. ��etronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronronron Gracias por ver el video.